Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo YPF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Somos Taekwondo YPF en sus dos versiones, tradicional y deportivo, con todas las últimas novedades del Taekwondo mundial y del Taekwondo también de Latinoamérica. Vamos ya a los avances del día. Te recuerdo que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales siempre aparecen aquí a pie de pantalla. Te invito a ver la nota del día. Muchas gracias Grandmaster por la entrevista. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo anda? ¿Cómo va pasando usted esta época? Pero lo veo activo, lo veo activo con muchos reportajes y mucha actividad periodística. La verdad que gracias por haberme convocado a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buscando un poco las variantes para hacer entrevistas entre casa, conociendo un poco la intimidad de los entrevistados. Y para arrancar la nota, buscando los archivos un poco del programa, encontramos unas imágenes justamente de un campeonato de formas. Quiero que usted me cuente quién aparece en ese video y de qué se trata un poco. A ver qué sorpresa me atrae. Lo que estoy viendo por lo menos allí es, déjeme que me acuerde, pero estamos hablando de cuando yo tenía 22 años, yo tengo 61, o sea que me está hablando de hace un montón de años. Esto es el selectivo del 81, el selectivo del 81, treinta y tantos años atrás. Estoy viendo allí a Noel Vidarte, a Vega, al Chino Kim, que le decíamos, opa, y ahí estoy yo también. Me doy cuenta que estoy yo haciendo forma en ese selectivo. Creo que, no me puedo acordar qué puesto tuve, pero me parece que me fue bastante bien. Qué increíble, se ha pasado tiempo con ese video que me está mostrando ahora. Increíble, ¿no? Me trae unos recuerdos tremendos. Aún más, tenía el pelo largo, tenía rulos, ahora me quedan pocos. Así que, qué cosa entretenía y qué diferencia, cómo se hacen las formas ahora y cómo se hacían entonces, ¿no? Estoy haciendo chumú. Así que, mire, se habrá pasado tiempo. Qué lindo video. No sabía que lo tenía, ¿eh? Lo felicito. Me tiene que pasar, por lo menos me tiene que pasar ahí algún link para que lo pueda mirar. Qué lindo, qué divertido. No, se lo vamos a enviar, por favor, un honor para nosotros. Aparte, en esa época se llamaban Giones. Sí, en aquella época se llamaban Giones. Esto era el selectivo para el Mundial del 81, el Mundial que organizó el Grand Master Javier Daca en aquel momento. Y, bueno, fue toda una experiencia para nosotros, ¿no? Hacer un Mundial. Yo era capitán del equipo. Y justamente fui allá en Resistencia. Estuvimos en algún regimiento, y si no me acuerdo mal, con todo el equipo argentino. Y fue una experiencia lindísima, una experiencia riquísima. Me acuerdo haber competido, eran como 60 personas, yo salí cuarto. O sea, que me fue bastante bien en forma en aquel momento. Pero, bueno, nos faltaba un poquitito la escuela. Si usted se acuerda bien, Alejandro, en ese torneo participó Paul Germain. Ahí salió campeón mundial y ahí se hizo famoso. Yo, lamentablemente, no pude participar en lucha, porque en uno de los entrenamientos, tres o cuatro días antes, me fisuré una costilla en unos entrenamientos. Y, bueno, no pude entrar en lucha después de tanto entrenamiento, pero pude entrar en forma. Y, bueno, allí me fue bastante bien con un cuarto puesto, fue bastante honorable. Creo que fue la primera vez, ¿no? Que Argentina sacaba un cuarto puesto en forma, ¿no? Fue interesante. Gran Máster Alberto Katz, muchísimas gracias. Un placer, Alejandro. Muchísimas gracias, como siempre. Siempre usted es muy atento y viene siguiendo el taekwondo desde hace tantos años y nos va apoyando y va creando notas y documentación. Así que le agradezco a usted. Realmente le quiero dar una felicitación a usted por tanto que nos ha dado durante tantos años. Muchísimas gracias. Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consultá por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactamos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. En nuestro programa siempre vas a encontrar las últimas novedades del taekwondo internacional y del taekwondo nacional, por supuesto. Así que te invito ahora a compartir la siguiente nota. Antes que nada quería agradecer al instructor Alejandro Tiratel por darme esta oportunidad y por la oportunidad que está brindando a todos los maestros argentinos que se afincaron en el exterior en varios países del mundo y que ahora son pilares de las actividades del taekwondo ITF y a su programa somos taekwondo ITF por esta por esta nota. Yo soy el maestro Orlando Sacomano, argentino, y mi historia con el taekwondo empieza en el 1982 en la institución de la asociación Guarán de San Isidro, guiada por el actual grandmaster Carlos Gómez de Oliveira. Él era alumno directo del maestro Carlos Gómez de Oliveira y junto al grandmaster Pedro Florindo pertenecían al grupo de pioneros del taekwondo argentino. Carlos Gómez de Oliveira fue junto a otros maestros fundador de la escuela argentina de taekwondo dirigida por el grandmaster Pedro Florindo. Bueno, decía, mi historia empieza en 1982 y en 1987 rindo para el primer dam y participo en el primer campeonato para americano que se disputó en Buenos Aires en el estadio de River Plate con la presencia del general Choi y con otros maestros coreanos. Luego en 1988 decido viajar para Europa precisamente en Italia siendo mis padres italianos y al principio fue un viaje digamos de vacaciones que no se acabó nunca en el sentido que sigue durando actualmente. En el 1993 me establecí en Milán, precisamente en Cuchinasco, que es una ciudad muy cerca del centro de Milán y en esa ciudad fundé la asociación Guarán de Taekwondo que con el pasar de dos años se volvió una de las escuelas más importantes del taekwondo italiano. Al principio mi intención era la de construir una escuela con un nivel competitivo alto ese era mi sueño con el que salí de Buenos Aires y bueno con mucho trabajo con el pasar de dos años afortunadamente ese sueño se logró porque tuvimos varias veces nuestra escuela estuvo primero en el ranking nacional italiano y tuvimos varios títulos internacionales, europeos y mundiales y personalmente fui competidor desde 1993 hasta el 2011 y bueno muchos logros. Luego pasando el tiempo, más malo que pasaba el tiempo me he dado cuenta que el taekwondo tenía otro aspecto un aspecto más, un aspecto social y podía ser una herramienta que ayudaba a la gente sobre todo a los adolescentes a su crecimiento personal y bueno fue así que nacen otros proyectos como el taekwondo en la escuela para educar a través del deporte donde tenemos una colaboración con varios colegios de la ciudad donde impartimos lesiones durante las clases de educación física y bueno esto para decir lo importante que se vuelve el taekwondo en mi vida y considerando como un instrumento fundamental para el crecimiento personal yo digo que el taekwondo ayuda a construir a construir la máscara o la careta con la que los estudiantes sobre todo en edad adolescencial se ponen para poder sobrevivir en el lugar que les toca vivir y es lo que en psicología llaman la personalidad no es más que eso ponerse una máscara para tratar de afrontar la realidad en el lugar que cada uno nos toca vivir bueno el taekwondo tiene un papel, un rol muy importante en esto y por suerte se le viene reconociendo cada vez más y a través de los varios programas que los varios comités de la ITF están desarrollando cada vez con más intensidad y con más profesionalidad bueno actualmente soy uno de los entregadores de la FITAE del equipo nacional italiano y eso bueno fue otro logro fue uno de mis sueños de llegar a ser entrenador y siempre soñé en una final contra Argentina y bueno eso se dio en el mundial del 2017 en Irlanda donde tuvimos dos equipos femenino, juvenil y masculino adultos que nos encontramos en las finales y bueno eso fue la verdad que un sueño que se concretizó junto con los entrenadores y el equipo de toda Italia y además tener la oportunidad de estar cerca de otro gran maestro que es el maestro Win Boss que siempre está a mi lado y me da la oportunidad de trabajar junto con todo el equipo es la verdad que es una suerte increíble aparte la calidad técnica de su personalidad digamos bueno para el futuro tenemos algunos proyectos sobre todo seguir la formación de varios instructores que tenemos en nuestra escuela en este momento somos cuatro tenemos casi 200 alumnos en cuatro gimnasios donde partimos lecciones seguimos con la formación de los instructores para poder concretizar más adelante la apertura de otros gimnasios otro proyecto que tenemos para el futuro es la publicación de un libro sobre las formas porque en los últimos años me especialicé mucho en la parte técnica es de hecho que me ocupo de las formas en el equipo nacional y así que estamos cerca de la publicación del primer volumen de este trabajo que comprende tres volúmenes el primero abarca del cinturón blanco hasta el cinturón negro el segundo del primero hasta el cuarto lag y el último acompaña el instructor hasta la categoría de maestro y con todas las herramientas que necesita para capacitarse y para formarse es una obra importante porque no hay en lengua italiana algo similar bueno, gracias otra vez por la oportunidad que nos brinda para los maestros argentinos de los cuales mayormente nos conocemos y aprovecho para saludarlos y desearles lo mejor y una feliz navidad para todos y avanti Forza Taekwondo ITF gracias Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado 11 59 23 36 05 el próximo martes 30 de noviembre la Patagonia se viste de fiesta ya que vamos a recibir la visita de uno de los más grandes exponentes del Taekwondo mundial el gran maestro Héctor Marano quien concurrirá a la provincia de Chubut más precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia a dictar un seminario técnico están todos invitados a este gran evento histórico para la Patagonia Argentina cualquier duda que tengan pueden comunicarse con los organizadores del evento los cuales están a cargo el grupo Velázquez grupo Vicario y grupo Tapia están todos invitados a participar nos podés sintonizar por Cablevisión Flow canal 115 para Uruguay, Argentina y Paraguay y nos podés ver por el canal de América es Porto los domingos a las 21 horas vamos con la siguiente nota hoy ya es una realidad se acaba de celebrar el Open Ceremony de la competición y la verdad es que ha sido difícil pero bueno es una realidad después de no solo la pandemia sino después de tener que aplazar el campeonato que estaba previsto para abril tener que aplazarlo a noviembre sin saber si íbamos a poder hacerlo estar trabajando tantos meses trabajar con tantos protocolos con tantas cosas nuevas que no conocíamos realmente bueno ha sido difícil pero realmente estamos orgullosos de ver que hemos tenido muchísimo apoyo por parte de 29 países de 29 países que sin duda es un gran soporte al evento y en este caso en la Nucía la verdad es que es un gran evento este campeonato de Europa de Taekwondo tanto junior como senior más de mil personas inscritas 500 560 participantes de 29 países por lo tanto creo que las cifras lo dicen todo es un gran evento la Nucía se va a convertir durante toda esta semana en el centro de atención del Taekwondo de toda Europa y por lo tanto yo creo que es una gran satisfacción para nosotros poder acoger este evento por supuesto una vez más tengo que agradecer a la Federación Española de Taekwondo a la Federación Europea por confiar en nuestras instalaciones pero eso dice mucho de las instalaciones la Ciudad Deportiva Camilo Cano está preparada para albergar este tipo de eventos ya no solo esos mil inscritos sino también todos los demás acompañantes familiares que suelen acudir en este tipo de eventos porque quieren ver disfrutar a los deportistas hoy hemos podido ver una inauguración con el pabellón completo con 1200 personas siguiendo esta magnífica inauguración una inauguración con la presentación de todas las banderas de los países participantes como he dicho anteriormente 29 países y la verdad es que es una gran promoción para la NUCIA como Ciudad del Deporte estoy convencido de que prácticamente la mayoría de esos mil participantes no conocían la Ciudad Deportiva a raíz de este evento van a conocer la Ciudad Deportiva se van a llevar una gran impresión y posiblemente pues en un futuro vuelvan a competir aquí o vuelvan a concentrarse para poder entrenar en nuestras instalaciones la verdad que este gran evento lo podemos organizar pues gracias a tener dos pabellones ya que en este Camilo Cano se va a realizar la competición y en el pabellón Muchara se van a realizar los entrenamientos por lo tanto el de haber invertido en un segundo pabellón permite este tipo de eventos permite que este evento de esta magnitud pues genere más de 8.000 pernoctaciones por lo tanto tiene un retorno económico muy importante para la NUCIA y para toda la comarca y lo importante pues una vez más es que con este gran evento cumplimos dos objetivos seguir promocionando la NUCIA como Ciudad del Deporte es la gran ciudad deportiva Camilo Cano en toda Europa en esos 29 países que han venido a competir y por otro también pues que siga siendo un motor económico para la NUCIA y para toda la comarca por lo tanto estamos de enhorabuena hay que estar agradecidos a la Federación por apostar por la NUCIA y poder ver pues ese ambiente de Taekwondo en toda la ciudad deportiva durante toda la semana hasta el domingo que finalice la competición seis días de competición vamos a poder disfrutar de este gran ambiente del Taekwondo en nuestra ciudad deportiva Camilo Cano Sí, necesito decir que estoy muy sorprendido he estado viajando realmente alrededor del mundo y nunca veo tan pequeño lugar que se hacen tantas instalaciones que se hacen todo para el deporte esto es para mí un buen paso es un gran lugar para hacer un gran turismo de deporte así que creo que será muy exitoso y muchos otros deporte también van a venir por supuesto Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado 11 59 23 36 05 Quiero darle las gracias ya que nuestro programa se ve muchísimo en el interior de nuestro país y también en los países de Latinoamérica gracias por su apoyo incondicional y quiero ahora invitarlos a ver la próxima nota Bueno voy a pasar a comentarles un poquito cuál es la actividad que están realizando los chicos en estos videos generalmente yo trabajo mucho con circuitos en donde utilizo materiales de colores vibrantes colores fuertes lo que va a ayudar a su concentración en el momento de realizar el circuito después finalizo con alguna técnica de patada o golpe de puño para que ellos vayan acostumbrándose a el contacto con el foco a las distancias a cómo controlar su pierna sus manos es muy importante también reforzar de manera visual cada una de las actividades que yo quiero que el niño realice en la clase por lo tanto uso pictogramas imágenes de lo que yo quiero que el niño asimile y después lo aplique en la clase con respecto a sus dificultades voy modificando cada uno de los ejercicios de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno obviamente si tiene problemas en sus piernas vamos a trabajar de forma sentados para tonificar para reafirmar los músculos vamos a trabajar despacio en forma pausada para que ellos no sufran ningún tipo de lesión en el momento que tienen que realizar la actividad es muy importante también tener en cuenta que tenemos que adaptar cada uno de los ejercicios de acuerdo a la condición de nuestro alumno tratar de que sea lo menos este que lleve la menor cantidad de dificultad posible para que lo puedan realizar y tener bien en claro nosotros como instructores qué es lo que queremos lograr en cada uno de los ejercicios qué técnica queremos trabajar cómo lo queremos hacer y programar y proyectar con anticipación cada una de nuestras clases es muy muy importante para cuando llegue el momento de realizar la actividad ya sepamos con qué fin vamos a realizar el ejercicio yo siempre recomiendo como digo siempre en los cursos el tenerle el conocimiento de cada una de las condiciones que tienen nuestros alumnos eso nos va a ayudar a poder identificar qué actividades pueden hacer y qué actividades no pueden hacer por eso es muy importante tener esa información para que nosotros en el momento de realizar la clase y planificar la clase sepamos con exactitud que debemos hacer para mejorar diversas diversas actividades en el momento con los chicos así que bueno sumamente importante utilizar materiales de colores fuertes hablarlo hablarles en forma clara pausada siempre dándole la oportunidad de que cada vez que realicen el ejercicio tener una afirmación felicitarlo por haberlo logrado eso es muy importante porque lo ayuda a ellos a tomar con mayor iniciativa el realizar la actividad siempre tener un mensaje positivo al finalizar cada uno de los ejercicios los va a ayudar a que ellos sepan que pudieron lograrlo y que hicieron lo mejor posible para mí es un placer poder trabajar con los chicos me sorprenden cada día más dentro del Dojan porque son ellos quienes ponen su esfuerzo y su voluntad para poder superarse día a día y no hay mejor cosa como instructor ver la superación de nuestros alumnos y ver hasta dónde han llegado yo estoy muy muy feliz por el avance de mis chicos así que bueno los invito a compartir estas imágenes que son realmente muy explícitas en qué es lo que yo trabajo en clase y cualquier duda que tengan pueden comunicarse conmigo me conocen así que los invito a trabajar con personas con discapacidad es el mejor trabajo que se puede tener como instructor de taekwondo trabajar la inclusión y trabajar dándole un espacio a estos chicos para que puedan desarrollarse dentro de nuestra hermosa arte marcial gracias Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras consulta por préstamos personales con tarjetas de crédito contactamos vía whatsapp 11 59 23 36 05 hemos llegado al final de nuestro programa quiero agradecerles por habernos acompañado invitarlos a que nos encontremos en nuestra próxima emisión muchas gracias gracias a las habernos no 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 Gracias.